De verdad me siento mal Me siento triste En peligro de mí misma Es una sensación familiar A la de cuando estaba enferma Ganas de morir De causar dolor Hay una facilidad De poder imaginar Las peores cosas para mí De poder imaginar Las peores cosas para mí Y morir Caer Enfermar y volver De poder imaginar Las peores cosas para mí De poder imaginar Las peores cosas para mí De poder imaginar Las peores cosas Enfermar y volver De poder imaginar Las peores cosas para mí De poder imaginar Las peores cosas para mí De poder imaginar Las peores cosas para mí Ajá De poder imaginar Las peores cosas para mí Mejor imaginar Las peores cosas para mí A imaginar Las peores cosas para mí Imaginar Las peores cosas para mí Gracias por ver el video.